Nana, Zahuevi, Bruna, Araña Perubica 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 Pero suenan, suenan los timbales Tito suenanme los timbales Goza, goza, goza con los timbales Pero suenan, suenan los timbales A como, a como suenan los timbales Y como me a gozar con los timbales A como, a como suenan los timbales Tito puente ponme a gozar el sabrosón con sus timbales A como, a como suenan los timbales A como suenan los timbales